Hola amigo, buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía suya. Vamos a ver, estamos revisando el contrato y le comunicamos que hemos visto en la subida de crecimiento de los minutos que tiene usted contratados y... ¿Ha hecho usted unas llamadas al extranjero? Ostras, no, no, pues nunca, no he hecho yo. Se lo digo porque nosotros en el momento de que se nos dispara en el ordenador el control que tenemos de seguimiento sobre nuestros usuarios, enseguida por supuesto nos ponemos en contacto. Soy jefe de tráfico del departamento de control y he visto de que ha hecho usted unas llamadas pues a Cuba. No. Ha hecho usted unas llamadas a Tailandia, a China y a Perú y Nicaragua. Hostia. Sí. Entonces... No, no, es posible. Parece ser que esto, pues me gustaría saber un poquito qué es lo que este tipo de llamadas, son suyas de trabajo, las ha hecho usted. Pues ya, ¿cuántas ha asciende? Pues le cuento, mire, lo que son llamadas tanto a Cuba como a Tailandia no son tampoco mucho porque han sido 1.600 euros. ¿Eh? 1.600 euros. ¿Qué dices? Sí, y luego las más largas han sido la de China, la de Perú y la de Jamaica. La de Jamaica también es una... Pero que no, que es imposible, que es que yo le he hecho eso. Ya, pero bueno, pero que vuelvo a repetirle. Es decir, ¿quién es que...? Usted me dice esto, yo le comprendo y yo, por supuesto, pues le escucho, pero yo no puedo, como jefe de tráfico, decirle que usted no ha sido porque aquí viene figurado esto. ¿Usted está comprando algo por internet o algo? No. No, vamos a ver, es que se lo digo porque le digo escuchas que tengo aquí de las llamadas. ¿Usted conoce a una tal Jennifer de Cuba? No. No, 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 no. ¿Y a un tal Lindy en China? Que va, ya, y entonces ¿cómo puedo corroborar yo eso? Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer usted es para hacer los pasos correspondientes y no hace falta alterarse siempre y cuando, por supuesto, pague usted estas facturas. Ya, pues no voy a pagar nada porque yo no tengo ese dinero. Sí, hemos visto que en el banco usted lo paga esto por el BBVA y hemos visto que sí tiene dinero para poderlo pagar. ¿Qué, qué, qué, que me quede yo a los velas y dejar de comer a, dejar de comer a mi hija? Señor, no se altere, le estoy diciendo que llamo para ayudarle. Que sí, ya, que a usted le entiendo, pero usted compréndame. Mire usted, desde que se están haciendo tantas compras a China. Que no, que no, que no, que no he hecho compras por internet. Seguro que dice que, yo se lo digo porque aquí está figurado su teléfono. Bueno, y pues... Vamos a ver, yo le voy a dar los pasos a... Mire usted, no se altere, hágame caso. Primero, pague usted esta factura. Yo no voy a pagar nada. En total, mire, son 1.600 y 3... Son 4.500, que tampoco es mucho. ¿Pero cómo que no es mucho? Será para ti que hagan más que yo. No se altere, no se altere. Pagamos los 4.500. Que es mentira que usted no ha llamado. Se le devuelven en 60 días. Sí, claro, no te jode. Y estoy 60 días a dos velas. Yo lo que quiero es que me mandes un poco de cecina, porque estamos en directo en Atrévete de Cadena Dial de parte de tu mujer. Escúchate de pasos. Anda, que ya te vale. Fidel, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Pues ahora bien. Ahora estás bien, ¿no? ¡Hostia! Mándame un poquito de cecina aquí para el programa. Sí, venga, yo te la mando. Un poquito de cecina rica y esos chericitos ahí en León que tenéis, que tenéis un embutido especial. Venga, un abrazo muy grande de parte de tu mujer, esa bromita fresquita muy rica. ¡Otro pa' ti! Un abrazo, Fidel. Manel, chao, chao, chao. Chao, adiós, Miriam. Chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, viva León, viva León. Con Manel Fuentes, Atrévete. A ver, dígame. Muy buenos días, querida hermana. Soy Don Sisto, el párroco. Miren, no sé qué me dice, ¿eh? Que soy Don Sisto, el párroco. ¿Qué tal está? Ah, que es Don Sisto, el párroco. ¿Qué tal estoy? Sí, ¿qué tal está? Pues bien, bien soy, pero ¿de dónde es usted, el párroco? Muy buenos días. De aquí, de Badajoz. De Badajoz. Ah, de Badajoz. ¿Qué tal está, querida hermana? Estamos llamando a todas nuestras hermanas queridas, ¿eh? Sí. Para decirles que qué importante es Dios. Sí, sí. Bueno, lo importante es que te encuentres bien. Pues bien, bien, va. Gracias a Dios va bien todo, ¿eh? Eso es lo más importante. ¿Qué has estado estos días de vacaciones en el puente? No, que va, los pobres no podemos ir de vacaciones, ¿eh? Bueno, es que tampoco hay que abusar. Bueno, bueno. Bueno, por lo demás, ¿estamos haciendo oraciones? Sí. ¿Qué oraciones estamos haciendo? Bueno, pues lo que nos han enseñado toda la vida, ¿eh? Bueno, eso es importante, que no perdamos la costumbre y, sobre todo, que estemos pendientes de que cada día tenemos que ser mejor. Bueno, pues nada, Ale. ¿Qué tal está Jesús, tu marido? No, no, no está llamando, mi marido no se llama Jesús, ¿eh? Es que no me acuerdo bien de su nombre. ¿Cómo se llamaba, eh? A ver, espera. Pues le llaman Chiqui. Bueno, pues Chiqui, ¿qué tal está Chiqui? ¿Está bien o no? No, no, está bien, sí, señor. Le acabo de escuchar. Dile a Chiqui que se ponga, por favor. ¡Ay, no está, hijo! El marido mío no está, ¿eh? Se ha marchado. Bueno, pues... Y a mí me ha cogido por los pelos, porque me tengo que ir a los recaos, ¿eh? ¿Qué tiene que ir a comprar? A comprar para poder comer. Bueno, es importante. ¿Qué vas a hacer hoy de verdura? ¿Vas a hacer? Bueno, lo que pueda comprar. Bueno, vamos a rezar de todas maneras, vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar los pecados o los pequeños pecados que puedan existir. Bueno, eso ya lo hago yo también todos los días. No, pero que vamos a hacerlo ahora, que si no, no vale nada esto, no vale de nada que le haber estado hablando. Yo voy todos los domingos a misa, y ya escucho al párroco de aquí, y escucho al quien sea, pero es que me coge el muy mal momento, que yo tengo mucho que hacer. Si tiene usted toda la razón, que hay que hacer muchas cosas, pero hay un apartado en el día, uno único, uno pequeño, que reza una oración a Dios, pues no le digo que ya lo hago. Pero si no vamos a tardar nada y limpiamos los pecados, lo que no se puede hacer es atender al teléfono con este estrés y con esta tensión. No se lo merece Dios esto. ¿Quieres lugar al teléfono de la vez? Cállate. Que vamos a rezar el Padre Nuestro y ya está. Venga, correcto. Padre Nuestro, que estás en los cielos. En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Malibranos de mal. Amén, Jesús. Muy bien, hermana querida. Muchísimas gracias por tener ese sentimiento tan especial hacia Dios. ¿De acuerdo? Bueno. Que tengas buen día. Cuidado con la compra, que está todo carísimo. Todo carísimo, sí, señor. Todo carísimo. La carne, el pescado, todo el jamón bueno. Todo está caro. Ah, el que lo pueda comer el jamón bueno. Ni bueno ni malo. Que no se alcanza a ello. Eso digo. Por eso hay que sujetar la cuenta. Hay que mirar todo y hay que preguntar. ¿A cuánto me dejas esto? ¿A cómo están las patatas? ¿A cómo están las cebollas? ¿Cómo está la merluza? Porque la merluza se ha puesto carísima. Sí, sí, señor. Sí. ¿Es que no se puede comer merluza ya? ¿O qué pasa en este país? A lo rezar el Ave María. Bueno, pues dígale usted con quien está, que yo rezaré el Ave María, por supuesto. Bueno, bueno. Muchísimas gracias por esta amabilidad tan especial que eres. Vale, hasta otro día. Y que tengas un buen día, querida hermana. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, amén. Adiós. Vale, adiós, hijo. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. Hola. Buongia. Hola. Buongia, soy Paulo. Está padre, ¿verdad? Estaba confundido. Con quien estoy hablando? ¿Estoy hablando con Mari Carmen? No. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ah, mira, mi nombre es Paulo, perdóname. Mira, a ver, Pablo, estoy llamando a un organismo público. Esto es un centro de salud. Ah, pues es que es que es algo que ocurre que he conocido un hombre que ha estado aquí en Brasil, en Salvador de Bahía, y nos hemos enamorado, hemos tenido una relación y voy para España ahora y voy a conocerlo. Y creo que él vive por Badajoz. No sé si es de Extremadura. Sí, es de Extremadura. Es la zona sur de Extremadura. Está llamando por ahí. Ah, pues entonces, claro. Está llamando a un pueblecito de Extremadura. Ah, pues claro. Pero esto es un centro de salud. Esto no es una casa privada. Ah, pero que es un sitio de masaje. ¿Dónde está llamando? No, no. Ah, como dice el centro de salud. ¿Centro de salud? Es un consultorio. Pero un consultorio ibas a llamar por teléfono, ¿no? No, no. Es un centro de salud. Centro de salud. Ah, como un hospital. Parecido. Parecido. Eres muy amable, muy simpática. No sé si conoces Brasil. ¿Conoces? No, no conozco Brasil. Ay, pues te estás perdiendo todo, mi vida. Te estás perdiendo todo. Pues nada, intentaré ir en algún momento de mi vida. Correcto. A ver si pones algún día. A mí no porque no me gustan las mujeres, pero yo tengo un montón de amigos que les encantan las mujeres. Entonces, yo no quiero hombres en mi vida. Ni mujeres, ni hombres, ni nada. No quieres nada. ¿Estás divorciada? No estoy casada. Ay, pues entonces qué bien que haces porque eres libre. Claro. Abre todas tus portas de corazón. Es maravillosa España. De verdad, os quiero mucho. Aquí en Brasil también somos muy especiales, ¿eh? Los brasileños. Yo soy mulato con ojos azules. Obvio, obvio. Sí, y además estoy fibroso. Soy bailarín. Yo trabajo por la noche en un sitio de espectáculo donde hago un espectáculo maravilloso. El espectáculo de la capa se llama. Y me gustan muchísimo los hombres. Y he conocido un hombre de Extremadura que creo que voy a tener un paraíso con él. Sí, es muy amable, muy simpático. Es un hombre que le encanta a los hombres. Y bueno, sobre todo, lo más bonito de todo esto es la mandioca que tiene, que me tiene loco. Simplemente decirte que eres muy amable, muy simpática. Igualmente. Que tengas un feliz día. Y que disfrutes. Estás en España. Eres muy amable, cariño. Han dicho que hay buen queso en tu tierra, ¿verdad? Muy, muy, muy buen queso. Y muy buen ibérico también. Y buen ibérico. Muy buen ibérico. ¿El ibérico qué es? ¿Qué es el ibérico? Porque es ese hombre que se llama Pedro, que es mi nuevo novio. El cerdo es una raza de cerdo. Ah, que es una raza de cerdo. Qué rico. Tiene que estar bueno, ¿verdad? Muy bueno. Aquí se come muy bien. ¿Y eso qué se come? ¿Con pan o con qué se come? Oh, a la raza con pan. Ay, qué cosa más rica, de verdad. Tengo unas ganas de ir a España, de verdad. Y de estar con mi enamorado y sobre todo comerle el lomo a él. Mira, por ser tan amable te voy a cantar una canción. Mira, escucha, mira. La cosa más linda, más llena de grasa, es esa menina que ven y que pasa. Ay, Sheila, qué linda, qué amable que eres. Estoy llamando a Badajo, ¿dónde está mi novio? Ella es una amiga que trabaja en un sitio de salud, pero es muy amable. Yo quiero conocerte. Mira, Sheila. Ay, ¿por qué estás tan sozinho? ¿Te gusta cómo canta? Canta muy bien. Bueno, escucha, no quiero molestarte más. Un beso muy grande. Ella abre todas sus portas a tu corazón. Sheila, un beso bonito, bonita. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, apriete.